...de Cristo, y ese es el fin. Y todo lo demás es silencio, quietud, inmovilidad. Todo termina en luz pura. El énfasis de Dante en la maravilla de la luz como un símbolo de la verdad de Dios es encarnado por las catedrales góticas de su tiempo. Al entrar a una catedral cristiana medieval, nuestra vista sube. La arquitectura de una catedral está pensada para hacer que mires hacia Dios. Y para levantar tu espíritu, para preparar tu ascenso, para unirte a Dios. Pero una catedral también era un símbolo del poder de la Iglesia Católica. Una institución que dominó el pensamiento cristiano al final de la Edad Media. Sin embargo, incluso eso cambiaría durante la revolución cultural conocida como el Renacimiento Europeo. El Renacimiento fue nada menos que un replanteamiento científico completo del universo. Las viejas esferas de cristal del cosmos griego fueron quebradas para siempre. La Tierra ya no era el centro de la creación de Dios. En el Renacimiento, la idea de la adoración se une a la del Jardín Terrenal. Y en el Jardín Terrenal puedes hacer cosas como hablar, bailar, cantar, conectado con los demás en forma que no veíamos en la Edad Media, cuando todo el foco estaba en Dios. El Renacimiento fue también una época de agitación religiosa para la Iglesia Católica. La codicia y la corrupción dentro del Vaticano minaron severamente la autoridad de la Iglesia. La venta de indulgencias, trozos de papel que absolvían al comprador de un pecado venial, alcanzaron cifras récords en el siglo XVI, generando una fortuna para la Iglesia. Cuando el reformador religioso Martín Lutero clavó su manifiesto en las puertas de la Iglesia de Wittenberg, retando la autoridad del Vaticano, la idea del cielo cambió una vez más. Lo que sucede con Lutero y los reformistas católicos es que comienzas a alejarte de ese cielo centrado en los hombres. Te alejas de la idea de conversaciones y baile y pequeños animales y regresas a la importancia de Dios. Para los reformistas protestantes, María ya no era la reina del cielo. Ella está en el cielo definitivamente, pero ya no es el punto central del cielo. Es esta visión protestante del cielo la que cruzaría primero hacia el Nuevo Mundo con los padres puritanos, donde pronto sería adoptada por una nación emergente necesitada de una visión celestial. Es una escena muy familiar en la actualidad. Una bomba explota en las calles de una ciudad, matando a docenas de transeúntes inocentes e hiriendo a muchos más. El perpetrador de esta moderna tragedia, un joven musulmán con explosivos atados a su pecho, quien ve el martirio como un boleto directo al cielo. ¿Pero lo es? En la tradición islámica, el mártir es aquel que sacrifica su alma por Dios y la fe. No cualquier persona que se mata por cualquier propósito puede ser considerada un mártir. El martirio es un concepto muy santo y muy sagrado en el Islam. A pesar de que el Islam considera el acto del suicidio como un pecado, también brinda un lugar especial en el cielo a aquellos que dan sus vidas voluntariamente en defensa de la fe. Cuando hay una guerra contra el Islam, dan la orden de defender el Islam, para defender la fe. En ese caso, si las personas mueren en esa guerra, se convierten en mártires. Pero que alguien vaya y se ate explosivos y vaya a matar a personas inocentes y llamarse a sí mismo mártir, es una exageración. No es lo que Dios nos dice en el Corán. Y sin embargo, cientos de hombres bombas suicidas musulmanes han dado sus vidas en décadas recientes, por una recompensa que parece más sensual que espiritual. Las imágenes del cielo en el Islam son diversas. Una que se conoce comúnmente es que el varón mártir justo recibiría 72 vírgenes en el cielo. Y cada una tendría su propia habitación en un vasto palacio. Y el musulmán justo iría de una a la siguiente habitación. El Corán, el libro sagrado del Islam, nos dice que el cielo musulmán es un paraíso. Un vasto jardín de infinita paz, provisto de toda delicia conocida por el hombre. El lugar más maravilloso que pueda imaginar una persona viviendo un mundo seco y árido, es un jardín increíblemente hermoso, lleno de verdor, con prados, con agua que fluye, con fuentes, con árboles. La forma en la que Dios habla sobre el paraíso en el Corán y otras escrituras sagradas nos hace anhelarlo. Realmente vale la pena ir allí. Pero el paraíso no es solo para los musulmanes. Ya que el Islam se basa en algunas de las mismas tradiciones religiosas que el judaísmo y el cristianismo, habrá algunos rostros familiares en el paraíso, incluyendo uno que el Corán llama Isa. Jesús, la paz sea con él, es considerado uno de los mensajeros universales de Dios a la humanidad. En el Islam creemos que Dios envió cinco mensajeros universales. Uno de ellos es Jesús, igual que Mahoma, Moisés, Noé y Abraham. En el paraíso, Jesús estará entre los líderes principales, a Dios. Sin embargo, en el paraíso, creen los musulmanes, Nadie podrá ver a Dios. En el Islam creemos que Dios no tiene imagen, no tiene físico, no tiene un retrato. Por lo tanto, Dios no puede ser visto en el Islam, ni en esta vida, ni en la siguiente, porque Dios es ilimitado. Una fe con un concepto aún más alusivo del cielo llegó del este, 500 años antes del nacimiento de Cristo. El budismo, en sus muchas formas, es la cuarta mayor religión del mundo. Sin embargo, el budismo no tiene una deidad central, ningún Dios que rija sobre un cielo. ¿Cómo sería entonces un cielo budista? Tenemos más de 30 cielos y 30 infiernos. Las personas se preguntan, ¿cómo va un budista a alguno de esos cielos o de esos infiernos? Un budista va al cielo o al infierno a causa de lo que piense, de lo que diga y de lo que haga. Pensar, hablar y actuar es karma. El karma es el factor decisivo. Nadie en el budismo puede llevarte al cielo. Tienes que hacerlo tú mismo. El karma es como una cuenta bancaria espiritual construida en varias vidas. Gana suficiente karma bueno y algún nivel del cielo budista será tuyo. Pero en el budismo, nada es permanente. A diferencia del cristianismo y algunas otras religiones que parecen implicar que el cielo es para siempre, el cielo budista es temporal. Dura mucho tiempo, pero termina. Cuando termina el cielo budista, hay que retornar al infinito ciclo de muerte y renacimiento. Un destino que solo puede evitarse alcanzando el nirvana. El estado en el que no debes renacer de nuevo. Pero el nirvana no es un concepto del cielo. Es un estado de iluminación final obtenido solo por vidas de meditación y hábil práctica. El nirvana es incluso mejor que el cielo, porque el nirvana no requiere que existamos en ninguno de los planos de existencia. Así que como budista, cuando contemplamos la vida, muerte y renacimiento, entendemos que cada vez que renacemos, bien sea...